Ya, Manuel, date unas palabras por tu año y exitoso como streamer, pues, güey. Fota, el Racky me revivió la carrera después de mucho, un año completo, un año completo, sin, o sea, intentando streamear. Y, pues, ojalá al futuro seguir creciendo como el Racky Lóndico, como el Flaco. Ya, esa chucha, güey, seguir creciendo más, güey. Y ojalá no para el lado. ¡Vamos! ¡Ya, al seco! ¡Dale! ¡Eso es para el saludo! ¡Salud, salud! ¡Eso es para el saludo! ¡Eso es para el saludo! ¡Una separada! ¡¡Dale, vos! ¡No! ¡Eh, oh! ¡Uy, no hace saludo! ¡Era obvio, güey! ¡No, no! ¡Es que no te lo estés en hielo, güey! ¿No le chaste lleno? Se le cayó la entrevista wea Perderlo Ale Manolo activate 24 años Puede ser lo último Esta wea Manolo no se se cumple Manolo esto es kick ¿Entendió Mariano? Al seco de una, weon De una sin budís Sin oler Cierra la nariz Va le ГL Letámate la nariz Mándale Le Ludceá Wea ¡No puedo, weon! ¡No puedo, weon! ¡Andale, weon, chico Neil! ¡Granarino! ¡Flogate, weon, Shakilo Neil! No, este weon es Carlitos Vera, weon. ¡Dale! ¡No, weon! ¡Dale, Junior Playboy! ¡No puedo, weon, no puedo, no puedo! ¡No puedo, weon! ¡Dale, weon! ¡Nunca digáis nunca, weon! ¿Cómo te va a ganar esto? Manolo, si esta wea... Esta wea es la por tu comunidad. ¿Por qué me tiraron al muerto? Pero esta wea no es por la comunidad, weon. Esta wea es por tu comunidad, weon. ¡Ay, quién es el tío! Esto es por tu comunidad que te ha hecho crecer y alimentar a tu familia, weon. ¡Dale, Manolo! ¡Dale, ya no te quiero nada, weon! ¡Dale, Manolo, contra esa wea, weon! ¡Ya no tenis nada, weon! ¡Ya no tenis nada, weon! ¡Ya! Nos tocó en contra del torneo, ¿cuándo pueden? ¡Ah! ¡Ahora en la octava de final son contra el Fiquirito! ¡Estoy un poco curado, querido, weon! ¡Nive feliz cumpleaños menos, po! ¿Pero te echaste cero? ¿Y esa cosa? ¡A las ocho, weon! ¡A las ocho, weon, cae o no? ¡A las ocho, weon! ¡Qué buena onda! ¡A las ocho! ¡A las ocho! ¡Estoy bien y piqueando, weon! ¡A las ocho! ¡A las ocho! ¡Déjame sentarme, weon! ¡No me dejan! ¡Esta guatona culéada, maraca con churumadre! ¡No! ¡Gracias a usted, weon! ¡Másame la mano! ¡Yo soy a la nueve, weon! ¡Que no trabaja porque quiero aquí a la mano entonces, weon! ¡Papa, pa, pa, pa! ¿Vos no hay problema con el horario, weon? ¡Si nos quedan os quieres jugar, weon! ¡Que suavecito! ¡Si no tengo tiempo! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Estoy con la media alergia! ¡Me hacen estas, weon! ¡Gracias a Jancero, weon! ¡Gracias a Jancero, weon! ¡Gracias a Jancero, weon! ¡Gracias a Jancero, weon! ¡Que culiado coreano! ¡Vaya a piquear Timo! ¡Coreanos culiados! ¡Chupenla! ¡Vaya a piquear Timo! ¡Piqueo Timo! ¡Seguro! ¡Dale, weon! ¡Hora tengáis un buen día martes! ¡Oh! ¡Me cagaron la vida! ¡Estoy quedado alérgico! ¡Martes! ¡Gracias, weón! ¡Con semen! ¿Qué me hicieron? ¡Racky! ¡Racky! Parece que me había pegado un tortazo recién Este bol no me escucha Me siento con el autoestima mucho más alta ahora ¿Cómo quedé con mi skinker chat? ¡Quedé la raja! ¡Hágase skinker! ¡A luego, caro, bolvi! Espera, esta buena la skinker te hizo pico nomás Me hicieron la skinker, estoy con toda la alérgica Weon, quedé con la alergia a hard ¿Qué me hicieron estas mujeres, weon? ¿No le distece a ver un Timo en tu team? No, si hay unos Timo que son buenos, weon Yo ayer que arriesgar con el Timo ¡Observen este Timo, weon! A ver, manito, ¿cómo estáis? Palpico, weon Estoy palpico Oye, pero estáis bien igual Te veo sobrio, weon Estoy palpire, weon ¿De cuánto Timo? ¡Ja, volví con el Timo! ¡No! ¡Mira cómo están feos con este conchito, weon! ¡Chata! Yo ayer me jugué un Timo en The Next Level Me cagaban a putiasi ¡Noooo! La Nicole, la Nicole Se vuelve loca ¡Está pico! Nicole, Julián más mala, weon ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bueno el Timo! ¡Cacha el Timo, weon! ¡Esta fuerte, weon! ¡Viene para acá este, weon! ¡Mira acá, mira acá! ¡Daneo con el Dane y puede ser fuerte! ¿Lo puedo pasar? ¡Porque soy malo, weon! ¡Voyendo, voyendo, 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 voyendo! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Timo! ¡No, murió, murió! ¡Timo! ¡No! ¡No! Uy, que mierda ¡Oh! ¡Que mierda! ¡Oh! ¡Chete umare, weon! ¡Word, ward! ¡A cagar! ¡Word, ward, ward! ¡Chete umare! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Mira como, mira como vemos! ¡Mira como vemos! ¿Que dijiste? ¿Que? Si fuera a mi mamá, te reculiería toda la noche, weon ¡Pero que mierda, weon! ¡Manolo, respeta a tu mamá! ¡Tu mamá se merece más que eso! ¡Que pasa, man! ¡Manolo, porqué se te escucha tan bajo? Está ahí derretido en la silla Hijo que cae, lo escucho mal ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, sí, sí No, o sea, neta este weón Que si fuera mi mamá te currería toda la noche, weón ¿Me hablarás de feliz porque es tu cumpleaños? Sí, estoy más feliz que la chucha, weón, gracias cabrón, weón La equipola está muy fuerte La equipola Weón, le juro, yo estoy seguro que tú soy integrante al alcohol, weón Cuando tomo, se me caen los mocos Se me caen muchos mocos No, 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 de verdad, weón Busqué intornancia de alcohol y se me caen todos los mocos, weón Tengo turn en dos, tengo turn en dos, tengo turn en dos Weón, tengo tap en Oaken Gracias por los pelos caros, weón Ooooooo, salado Garrete, ¿y dónde estás, weón? Si te digo que soy yo, weón Vamos, vale, está bueno Ya, ya lo que está, weón Ahí vió, es Manolo Ta, 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 ta Yeeees One está broken encima, weón Solo bola Valora, el uno al diez ¿Qué tan feliz estás? Mmm, un nueve Ah, bien igual. Ah, estáis feliz. Bueno, Ramina tenía un Diego, pero falta nada. No le tenía un weón que le gusta el amor, weón. Como que le tenéis mal al amor, pero en verdad te gusta hacer... Uno de mis sueños traje es tener tres hijos y una familia, weón. Tres hijos y una familia y una señora, todos por separado. Tres hijos y una familia y una señora. Tres hijos y una familia y una señora. ¡Noooo! ¡Me solió! ¡Gerrero, no! ¡Noooo! ¡What the fuck! A ver, necesito verificar algo, chat, weón. Hijo de la maraca. Lo tengo, lo tengo en todo. Manolo, si tú tuvieras que hacer un cosplay en la cama, un cosplay sexy a tu polola, ¿de qué te vestirías? ¿Cosplay sexy de polola? De River. ¿Qué? ¿Has te vestirías y me ríen? Ya, weón. Manolo, dilo, weón. No, pero si tú polola, si te pides un cosplay sexy de LOL. No tengo polola, weón. No, pero cuando tengas... Tienes que pensar en el futuro, tienes que estar preparado, weón. Sí, todo el escenario. Mira este, weón. Oye, hace cagar el Chen, weón. ¿Viste? No, vamos a hacer aquí. Si tienes chat, me viro que tengo clases. ¡Ayuda, weón! Dale, José, te quiero, weón. No, 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 no. Algo se va, no. No, no, no. Oye, estos dos, no. ¿Viste lo que se del juego, Lalo, está curando? ¡Ah, bieeeeen! ¡El oficial! ¡Manolo, si te frenzonea! ¡Gone uno, vos, concha de humano! No, pero tiene que irte seguido. Da igual si te frenzonea, güey. Con seguro esto, güey. ¿Cómo es eso, Manolo, güey? Si el Manolo sigue los consejos del Rakis, la va a pegar, güey. No, no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, concha de madre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, Manolo, está jugando a la viente. Está jugando slow. Está friseando, güey, bien, Manolo. Aracadra el meo palo, concha de madre que slow. Si la conozco a sus meos un poco más, no lo han visto, güey. Ah, igual que la paráis rápido, güey. Igual el hit pasado, güey. El hit pasado, güey, güey. No, lo estamos wean, está bien, güey. Si uno en la vida se tiene que enamorar, güey. Tienes razón Racky, te quiero mucho Si tambien Mira este buen Lalo Tengo ulti Llego tiempo Fuera Lalo Pero tu no eres en 3 No tengo palullo Mira lo que pego weon Are them ready? Manolo de acá esta diciendo al chocas que practiquis de como poner el cordón con la boca ¿Es hombre? Ese wea no es re weon Ese wea no es re weon Pero por que le di esa wea? Chocas a mi lo hizo Ese wea no es re weon Manolo no me habia dicho que era hombre weon Sabes que el Timo no es un mal bicho weon Fuera weon el Timo es Es un buen campeon weon Venga mas que la conche de tu madre De ser eso Oh maricon weon Maricon weon Estaba pensando que hay que poner el Timo para el viernes Que el kilito tiene un buen equipo Manolo deja de preocuparte Vos este equipo es jugar bien weon Se lo deja por bien weon Vamos a jugar bien Vamos a ganar weon Vamos a ir a Brasil Te voy a contratar una nana culea para que te chupen la corneta Rego weon Va a pasar bien weon No puedo creer que no lo mate weon No puedo creer que no lo mate Y me mato Chocas weon mal porro weon No lo agarro Joder ques un malo weon Lo agarro No lo agarre� nada weon Si tiene el kickbox y el boton julio al TRI Ooooo lo key Lo he de Ledo cheo weon Yaaa tendencies Es igual lo que queda Soy el Teemo Gold Para cagar weon Para el chico weon Ya weon 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 Te quedes miedo weon Manolo que venía en el Gold del Chawar El Teemo Quedamos por dios todo como abuelito buraco weon Si es la vida Salí Teemo No cague me cague guerrero weon La misión aperante salio como al pico weon Che tomare weon Exacto weon Los lados sabis que yo intenté tirarle la R Pero estoy curado weon La tiré mal weon Protondalo weon Uuuu a comer El Gold paguera R weon Pejo y era basura weon Ah flaco culeado ladron Si mo me robaste la otra weon Chachullo culeado Chachulín Flaco flaco Olen 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 Torre 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 Vamo 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 Pega pooo Impartimos Pero si estoy carrando yo weon 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 Estoy ganando ni need Tengo al cantepe Al cantepe So what the fuck did Drake 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 Lo que pasa es la siguiente boca Tira el AKU para que no pees No se muera No leen pa'cabu No se muera Nos matan a todos no tienen nada no tienen nada Quien esta lineando contra el Pikachu Quien esta lineando contra el Pikachu Quien esta lineando contra el Pikachu Cállete weon Cállete weon Cállete un rato que chulo eres Dale 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 Pero flaco culeado Nooo flaco culeado tiene re tras Rete culeado weon Weon flaco weon Puta no vi la partida de culeado Pero Estos son mis amigos Asi que ojera que ganan estos weon Ooooooooo Conchito madre weon Están todos lados de esa ulti de mierda weon Están todos lados de esa ulti de mierda weon Están todos lados de ellos Están todos lados de ellos Ooooo cague Conchito weon No vamos a pegarle conchito madre Pues a R Más vegana que era Estas unidas Bien Bien flaco estoy pegando ahora weon YRL España YRL Brasil weon ¿Como estoy jugando? Bien bien VARON 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 Puedes pelear incluso Puta que soy bueno culeado eh Miren este perro Flaco para la partida de culeado Tenis que culear esto todo weon Como lo dejo a tiempo Esta re grande este culeado weon Bala 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 Cuidame el weon Nooo Nooo Que weon paso? El Teemo Atentate Ideal Que flaco para que perte Oche tu mare weon No muere no pego nada Esta build vale pico weon La chenete La xpeke La xpeke La xpeke La xpeke La xpeke La xpeke Que salga que salga la xpeke la xpeke Mira mira esta Caillampa Caillampa Va a sacar la chucha manolito weon Fue milico cuidado Manolito no le pegue al nex Manolito quiteo ya Si pa que ten el stream del flaco si yo tambien lo vi weon No me censuraron Música